Está en la línea telefónica Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el equipo y en cabina de toda la audiencia. Gracias. Hemos estado pues dando información a nuestra audiencia, analizando los efectos de la drástica caída en los precios del petróleo, también en la caída de las bolsas. ¿Cómo ves la situación y cómo ves a México en este contexto, Gustavo de Hoyos? Pues exactamente, Pascal, es un escenario complejo. Desde luego que sus orígenes sobrepasan con mucho las circunstancias del país. Es una eventualidad de ámbito global. Sin embargo, Pascal, lo que es claro y inequívoco es que el país tiene que reaccionar y tiene que reaccionar rápido. Me parece que, como bien sabe la audiencia, buena parte de los recursos que tiene el gobierno federal están vinculados precisamente a los ingresos que se obtienen de la extracción y explotación de petróleo. Esa circunstancia sí o sí va a implicar una disminución sensible. Podemos discutir qué tanto, pero muy sensible y delicada de los flujos que recibe el gobierno federal. Y en sentido, más interno que tarde, tendrían que tomarse ya decisiones, apegarse a la ortodoxia para garantizar que en los meses por venir, y no sabemos qué tanto de esta circunstancia no se pueda afectar en lo fundamental, digamos, la financiación del gobierno. Dame un rango. Yo sé que es muy difícil pronosticar exactamente en cuánto podrían caer los ingresos tributarios, pero ¿en qué rango ubicas la caída probable? No quisiera, Pascal. Ciertamente caerá en una imprecisión apenas, como tú sabes, ayer esta noticia se generó. Nuestros expertos están haciendo una evaluación en ciertos escenarios. Creo que eso hay que analizarlo con bastante profundidad, pero ciertamente aún en los escenarios más optimistas que podríamos considerar, no se diga es pesimista, lo que es un hecho es que tienen que tomarse decisiones rápidas, tiene que hacerse una evaluación, me parece, profunda, pero ágil por parte del gobierno federal para decir a la luz de esta nueva circunstancia cómo se van a modificar las acciones, los problemas gubernamentales, cómo se va a garantizar que no se incurra en un déficit superlativo en las finanzas públicas, cómo vamos a asegurar que los estados y los municipios, los que son de sí mismos la parte más débil de la cadena financiera del gobierno, no son afectados. En pocas palabras, es una circunstancia mayor, un evento que probablemente hacía ya tiempo que no teníamos que sufrir. Ahora hay una circunstancia agravada de que el ahorro que tenemos como país se disminuyó. Simplemente el año pasado, dado los retiros que hubo a cabo el gobierno federal, así que estamos en una circunstancia compleja, con un ahorro disminuido, y en eso las decisiones tienen que llegar pronto. ¿Tú ves la necesidad de cancelar proyectos como la refinería, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo? Mira, Pascal, déjame ilustrarlo con un ejemplo. Si una familia hay una dimensión del ingreso familiar, si están pensando en vacaciones, ampliar la casa, comprar un automóvil, lo mismo ocurre en un país. Se tiene que garantizar lo esencial, los servicios públicos de seguridad, de salud, de educación, las obras de infraestructura estratégica realmente para el país, y otros proyectos que pueden ser, para decirlo de manera generosa, interesantes, pero no indispensables, que no sean parte, digamos, de los fundamentales de la oposición del país, deberían de pasar a un segundo plano, al menos en tanto, se hace una evaluación profunda, a fondo, de cuál va a ser la circunstancia, la profundidad, de este debilitamiento de los ingresos del gobierno. Está conmigo Martín Espinosa, y te quiero hacer una pregunta. Don Gustavo, buenos días. Antes que nada, estamos viendo como una parálisis en la actuación gubernamental frente a esta contingencia de carácter económico y petrolero. ¿Cómo nos alcanza esta situación como país? Y sobre todo, ante una crisis institucional que los principales analistas de México han visto de tiempo atrás, y que está tocando fondo ya en estos tiempos. Martín, qué gusto saludarte. Coincido con la evaluación que planteas. Yo confío, porque conozco, que en el gobierno federal hay cuadros institucionales muy capacitados, en la Secretaría de Hacienda, no sé, en el Banco de México, lo que tendríamos que esperar que las consideraciones políticas, las posiciones dogmáticas se dejen para otro momento y que se escuche y se atienda la recomendación de los técnicos, las posturas que recomienda una circunstancia como esta, la ortodoxia. Si se hace de esa manera, no me da ninguna duda, que por muy delicado que sea esta coyuntura, se puede salir adelante. Si por el contrario, se mantiene la conducción basado en posturas, digamos, busquen más la popularidad, más de carácter dogmático, ideológico, entonces sí podemos estar en problemas. Yo creo que aquí vamos a ver de qué está hecho el actual gobierno federal, vamos a ver si se pone por delante la estabilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica del país, porque al final de cuentas, más allá de las circunstancias del gobierno, lo que se puede debilitar si no se maneja adecuadamente es el futuro de los mexicanos en cuanto a la economía en su conjunto. Ahora, déjame nada más terminar con una conclusión, Martín. Como nunca antes, es fundamental, es urgente, diría yo, que a estas situaciones externas haya decisiones internas que tienen que ver con el restablecimiento de la confianza. Como nunca, en los últimos meses se requieren señales claras, contundentes, inestívocas por parte del gobierno federal para restituir la confianza y con ello detonar inversiones. Y lo menciono no de manera casual, sino porque hoy por la mañana en la conferencia que del presidente infortunadamente escuchamos que se está llamando a una consulta popular para decir si hizo la continuidad o no de una inversión estratégica que se lleva a cabo en el resto del país de manera específica en el municipio de Mexicali. Nos parece, Martín, absolutamente increíble que en esas circunstancias se me hace una señal que genere incertidumbre y aquí hacemos un llamado al gobierno federal para que recapacite. No se puede jugar con la confianza. Eso es digamos la peor medicina para la inversión. Gustavo, ¿nos puedes esperar un momento en la línea? Vamos a hacer un corte y regresamos contigo para seguir platicando. Con mucho gusto. Gracias. Volvemos enseguida con Gustavo de Hoyos. Estamos platicando con Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de Coparmex. Gustavo, Ángel Verdugo tiene una pregunta para ti. Licenciado, buenos días y un gusto saludarlo. Yo le quiero... El gusto es mío, que gusto saludarlo también. Igualmente. Quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con una probable negativa por parte del presidente. Usted ha argumentado en las respuestas que dio sobre la necesidad de corregir, la necesidad de rectificar, de enviar señales de confianza. Todo lo que ya sabemos, que usted lo ha dicho en múltiples ocasiones. sin embargo, le pregunto de manera directa, ¿qué tantas posibilidades ve usted que de aquí a los próximos tres, cuatro meses el presidente enviare signos de rectificación para generar confianza en los inversionistas, pero también en los ciudadanos mexicanos? Porque ya el problema de la desconfianza, es mi opinión personal, ya ha rebasado al ámbito empresarial. ¿Qué pensaría usted al respecto? Gracias, y contesto de manera directa. Coincido, plenamente, empiezo por ahí, de que el gobierno ha sido un destructor de la confianza, primeramente del sector empresarial, y que paulatinamente esto está llegando a otros sectores. Me refiero al tema económico que nos ocupa de principio. Es conocido que el presidente ha planteado como uno de sus temas centrales y nosotros lo hemos reconocido, ha habido en esta gran coincidencia en mantener la estabilidad de las ciencias públicas. Es bien sabido que incluso para llevar adelante sus programas sociales emergentes, pues se han realizado recortes draconianos en otros proyectos o programas que él no considera de igual relevancia. Lo cierto es que hasta el día de hoy se ha mantenido como una prioridad tener un equilibrio en las ciencias públicas. Yo lo que esperaría que partiendo de esta convicción que compartimos en lo esencial, no en las tácticas desde luego, a resultas de esta evidencia contundente, el presidente pueda hacer una revaluación responsable y que reaccione ante la evidencia. No se puede tapar con un dedo. Ojalá que no me equivoque, pero esto sí debería de mover a la reflexión profunda del jefe del Ejecutivo Federal si no se ponen las medidas necesarias para mantener la historia macroeconómica y eso implica necesariamente llevar a cabo recortes algunos de los proyectos faraónicos, algunos proyectos de infraestructura que se hayan planteado y desde luego algunos programas sociales, se puede comprometer la estabilidad y ningún programa social que haya hecho a este gobierno va a ser suficiente para poder paliar la pobreza en la cual se puede llevar a millones de mexicanos si se hace con esta irresponsabilidad una circunstancia de inestabilidad para el país. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Te agradecemos mucho Martín Espinosa, Ángel Verdugo y yo que hayas estado con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, ahí está Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de Coparmex.